...los controles, el Dottin Vega y Roberto El Sillón Romero, quienes los ponen a bailar y a gozar, de verdad, verdad. El hombre que todos los éxitos exclusivos los envía a Pandero, les envía un apretón de manos y agradecimiento. A su patrocinador, el niño, el David, el hombre que todos los éxitos exclusivos los envía a Pandero, les envía un apretón de manos y agradecimiento. A su patrocinador, el niño, el David. Otro morecito, el Mite, otro morecito, el Mite. El Mite en la Vena, un quindadino a manquipita, porque no salten con tu reputation, darme un reguillo a até. El Mite en la Vena, un vingdadino a manquipita, porque no salva a propiar, tu mezclas a delicate, amable y a gozar, tramos, cabrón y ajilados de la ciudad. Quien va a hablar Pruna por un buen país Prasa ya Permita la pena Meda en la plantita Para que no se sienta Un reguito al país Permita la pena Meda en la plantita Para que no se sienta Un reguito al país Bueno, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, es el perfume en Herpes, puro exclusivo propio en el Minteperranda. Ahí lo dan la soya, suelto a los besitos con todo, como en tanto le pican el cabo. La soya, ya lo saben, exclusivo propio en el Minteperranda, el original, vaya. Música 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 Música